El Mundo Tú pierde un héroe a diario Y fuiste tú, un ángel para mí Tus huellas son mi guía Tantas palabras nunca pude decir No Vive en tus recuerdos de mi alma Camino los anteriores sin ti Y te hace el tiempo Uh, se me escapa Lágrimas de sal me ahogan Sé que en el cielo me escucharás Y el tiempo Uh, se me escapa Y las rosas se marchitan Por tu adiós Y tu partir Vive en tus recuerdos de mi alma Camino los anteriores sin ti Y tras el tiempo Uh, se me escapa Lágrimas de sal me ahogan Sé que en el cielo me escucharás Y el tiempo Uh, se me escapa Confía en tener más tiempo Pero el tiempo traicionó Oh, se me escapa Oh, se me escapa Y te amo tanto Todo lo que soy Te lo debo a ti Yeah 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 Viven los recuerdos de mi alma Camino los anteriores sin ti Y tras el tiempo Uh, se me escapa Lágrimas de sal me ahogan Sé que en el cielo me escucharás Uh, se me escapa You've been the best father of all anybody can ever hope And you're the best human being I ever met And I'm honored to have in your son 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 Revolución Resisting corazón Uh, 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 uh Gracias.